¡Muy buenas noches, Celia! ¡Buenas noches! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué alegría tenerte aquí! ¡Voy a llorar antes de... Es una de nuestras estrellas, es que es de la familia, es que es de la familia. Para quien no la conozca, por favor, preséntate. Soy Celia Muñoz, soy ventrílocua y yo gané Got Talent España 2021. ¡La gran ganadora! Celia, después de pasar por Got Talent España, ¿qué tal te fue? De ahí, America's Got Talent, llegar a la final, un contrato en Estados Unidos de un año. Es que en dos años ha sido como un cambio radical. Bueno, la verdad que a mí Got Talent realmente me cambió la vida. Todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Celia, tú además, además de ser ventrílocua, eres cantante de ópera. Sí, sí. Esto hay que destacarlo también. Oye, estoy pensando a ti, ¿qué te gusta la música clásica siempre? ¿Nunca te ha dado por cantar ópera? A lo mejor es un talento oculto que tú tienes. Vestido, nunca. Queremos verlo, no oírlo, no. Verlo. Con tu voz, con tu oído musical, que sé que lo tienes. Creo que tú podrías cantar ópera perfectamente. Mira. ¿Queréis que cante mis óperas? ¿Qué cante? Pruébalo. Ven conmigo, por favor. Que no canto yo. No te quiero destrozar el espectáculo. Lo sé, lo sé. Tú nada, tú créete, tú créete, un divo de la ópera. ¡Música, maestro! Mira tu público, Risto. Oh, mio donino caro, mi piace de lo mío. ¡Fuerte el aplauso para Risto! Gracias. Muy bien, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí, la verdad... La verdad es que nunca lo había confesado, pero es verdad. Tengo una voz prodigiosa, ¿qué lo vamos a hacer? Oye, Risto, que yo ahora que estoy haciendo conciertos y tal, que necesito corista, a lo mejor te puedo pegar un toque. ¿Ves? Pues ya hablaremos. Habla con mi manager. Perfecto. Muchas gracias, Risto. Y esta noche me gustaría enseñaros cómo se prepara una ventrílocua antes de salir al escenario. Tengo todo preparado. Mi voz está lista. Y ahora... Busquemos algo de música. Busquemos algo de música. Oh, maicona. Oh, yes. Busquemos algo de música. Busquemos algo de música. Busquemos... No Perdón. Manolo. ¿Qué tal, Sangota? Que no puedo hablar ahora, que es que estoy en el taller. Joder, en el taller, no jodas, no jodas. Sí, sí, es el All Star, este año es el All Star. Joder, ¿y el Risto? El Risto, está aquí Risto, sí. Pero Manolo, hablamos luego porque es que estoy actuando. Joder, ¿y el Durne? Durne también. Manolo, hablamos luego, hablamos luego, tengo que colgar, ¿eh? Joder, en el taller. Venga, un abrazo. Joder, no jodas. Buenísimo. No jodas. No jodas. No jodas. Qué ilusión me da verla aquí y triunfando como se merece. Yo no estaba en esa edición, no pude verte en directo, pero verte ahora aquí es que lo hace aún todo más impresionante, de verdad. Muchas gracias. Es increíble lo que puedes llegar a hacer con esta voz, con esta garganta. Muchas gracias. Enhorabuena. Yo, Celia, quiero, aparte de tu actuación, que yo ya sabía que iba a ser magnífica, quiero agradecerte lo que haces ahí fuera. Es decir, gracias a ti, todo el mundo se entera de que el nivel de Got Talent en España es así de extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que gracias. Gracias a vosotros. Sí, señor. Sí, señor. Yo, por supuesto, es mi primera vez aquí y, por supuesto, es la primera vez que te veo. Ya es la segunda, eh. Bueno. Ya has hecho una valoración, ahora sería la segunda vez. Oye, 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 el novato. Oye, los danis te plantan. Cuidado con Dani. Cuidado con Dani. Oye, el novato que ha salido de aquí. Oye, ya. No. Así, 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 Dani. Esa es la actitud. Bueno, como cantante sé la dificultad que tiene esto. O sea, el hecho de que no se te note absolutamente es algo muy, muy, muy difícil. Y te juro que es que ha sido espectacular. Muchas gracias. No sé cómo lo practicas, en plan, en casa. Pero, vamos, es que es una locura lo que haces. Muchas gracias. O sea, que dicen, yo esto lo consigo cerrando el pico. Pues ella igual. Celia, es un lujo volver a verte encima del escenario de God Talent. Porque es tan alucinante lo que haces, como dice Dani. Nosotros que cantamos sabemos la técnica que hay detrás de todo lo que tú haces. La colocación que tiene. Cómo puedes proyectar tanto sin abrir la boca. O sea, que te has lavado hasta los dientes. Que yo no puedo ni hablar. Que a veces me pilla alguien con el cepillo. Pero no puedo hablar. ¿Sabes? Es alucinante. Muchas gracias. Y lo mejor, aparte del orgullo de que nos representes por el mundo, es que eres una de las grandes artistas con más talento que ha salido de God Talent. Muchas gracias. Gracias. Mateo, Kenny out. Gracias. Casi te veo